Y por si usted cree que ya lo había visto todo, detenga, se ponga mucha atención a la siguiente nota, porque normalmente se ven a personas ingerir este tipo de estupefaciente como lo es la marihuana, pero observar a un caballo que haya comido marihuana y que se encuentra totalmente desorientado por las calles es raro, pero curioso. Y esto sucedió aquí en Guatemala, este caballo bajo efecto de marihuana fue localizado por las autoridades la noche del sábado, esto en Mazagua, Esquintla. Específicamente este quino que se encontraba en las calles de este municipio, aparentemente invadió un jardín privado para alimentarse, en el cual se encontraba una planta de marihuana que fue ingerida por este animal, que minutos después corría todo desorientado por este sector. Agentes de la Policía Nacional Civil lograron calmarlo y trasladarlo al rastro municipal para ubicar a sus dueños. Además, se realizará la investigación correspondiente para erradicar este tipo de siembra en el lugar. Mire usted que dato bastante peculiar, este caballo pues en marihuana, como dicen normalmente aquí, andaba loco haciendo de las suyas por todo el sector de Mazagua. Las personas estaban asustadas y no entendían por qué este caballo pues corría a diestra y siniestra, hasta que después de hacerle los análisis respectivos se dieron cuenta que él corría sin control por las calles de Mazagua porque había comido marihuana. Qué increíble dato de verdad, Gabriel, pero es un dato muy importante sobre todo para las autoridades, sobre todo porque se da a conocer de que en ese lugar existe plantación de marihuana y a raíz de esto se va a iniciar con las investigaciones correspondientes para erradicar la siembra de esta planta. Mientras tanto, aquí observa usted el pobre caballo en marihuanado, como tú dijiste. Bueno, así que esto significa que tienen plantas clandestinas en el sector y el caballo las descubrió.